Gracias Francis, gracias Carolina, gracias al equipo de producción y gracias a toda la gente que nos ve. Tenemos, miren, a la tablet he enviado un primer video. Porque una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Entonces, en la tablet hay un video que acabo de enviar de que el camión de la basura por mi casa en la administración castellana debió haber pasado el viernes y hoy es Marte y no ha pasado. ¿Y qué resulta? Bueno, la tienen muchachos, si no para enviarlo de nuevo. Ah, no, no, yo no lo envié a la tablet. Me aculpa ahí, ¿verdad? Déjeme reenviarlo. Creo que fue a ti que te lo envíe a Israel. Pero ahí le va a llegar a la tablet para que la gente vea lo que pasa con la basura. Miren eso, eso es en el frente de mi casa. Y miren qué hicieron los perros con la basura, que está ahí desde el viernes porque era el viernes que debió pasar el camión. Yo quisiera saber si la gente de Movisoluciones me van a ayudar a recoger eso. que no es agradable. Atención, Eric Grisek, que no es agradable eso. Y que no me diga Francis que no debí ponerle en otro sitio porque ese es el frente de la casa donde yo vivo. Pero bien, ahí está. Y eso está pasando en la mayoría de los sectores de San Francisco de Macorís. Gracias al equipo de producción. Por otro lado, hay gente que cuando no tiene argumentos para debatir, entonces acuden a recursos pobres, malsanos a veces, y carentes de toda lógica. Pero como yo no estoy aquí para agradar ni para ganar batallas, me da uno y tres lo que piense cualquiera. Porque es que el tiempo es el mejor descubrido de todas las cosas. Vamos a escuchar lo que yo he dicho aquí en varias ocasiones. ¿Tenemos los videos, Israel? Vamos a escuchar el primero. Y entramos. Habló de que el Producto Interno Bruto está creciendo en un 13%. Eso es importante revisarlo. Dice que somos el principal destino de Centroamérica. La recuperación del turismo, eso es cierto. Las exportaciones han incrementado. Aquí un desfase del presidente dijo que las exportaciones han incrementado un 34% respecto de los de los 2020. Entonces estamos mal porque en el 2020 no estábamos exportando prácticamente. nada porque todos los países estaban cerrados y prácticamente no había exportación. Hay que compararlo con el 2019, señor presidente. Es lo ideal. ¿Y qué dijo Lionel? Que las comparaciones ayer. Estoy hablando de un expresidente, un estadista de la República Dominicana. Dijo Lionel, las comparaciones no se pueden hacer con el 2019 porque estábamos cerrados. Hay que hacerlas con el 2019. Yo lo había advertido. Igual que advertí lo de los empleos. Dije, es mentira lo de los empleos. No es verdad que se esté recuperando nada. Todo lo contrario, se están perdiendo empleos en la República Dominicana. Pero los fanáticos no entienden eso. Y por eso es que aquellos que tratamos de esforzarnos por investigar y documentarnos, no podemos irnos con la valla. Desafortunadamente. Eso por un lado. Por otro lado, los maestros ayer le ofrecieron pagarle 5 mil, un aumento de 5 mil y pico de peso. Están dado al pecado porque ese aumento solamente salió de mil y pico para unos y de 2 mil pesos para otros. Pero, como yo no he investigado al respecto, le voy a dar el beneficio de la duda para ver qué pasó, si fue un error. Pero me imagino que también eso le van a echar la culpa a las autoridades pasadas. Porque así es que actúan los irresponsables. ¿Cómo es? Eso que pasó, le van a echar la culpa a las autoridades pasadas. Porque los irresponsables así es que actúan. No, eso no es culpa mía, eso es culpa de las autoridades pasadas. Voy a hablar de Leónel en unos segundos. Pero primero vamos a ver este disparate del presidente Luis Abinader. Pónganme ahí en... Ah, bueno. Leónel Fernández, cuando llegó en el 96, cambió el país. Comenzó a cambiar la estructura del país a la parte tecnológica. Y luego en sus gobiernos del año 2004 al 2012, lo hizo igual. Institucionalizó al país, aunque usted no lo crea. Pero es que hay que ir, vean, a doblar páginas para la izquierda para encontrar datos. ¿Saben por qué? Si hoy tenemos tribunal constitucional, se lo debemos a Leónel, al PLD. Si hoy tenemos la ley de compras y contrataciones, se la debemos a él. Y la mayoría de leyes que organizan al país, la creó el PLD. Me dice Pedro, me dice Pedro aquí, eso era una grabación de hace varios días, que fui yo que le escribí el discurso de Leónel. Lo que pasa es que yo tengo datos. Y yo cuando voy a hablar, no aplico la pasión, yo aplico los datos que yo puedo comprobar. Porque yo estoy especializándome en investigación científica. Y nos enseñan los datos que tú plantees, tienen que ser comprobables. Tienen que ser comparables. Entonces, vamos a ver qué fue lo que hizo Leónel. Ya lo tenemos en detalle. En su gobierno. ¿Cuánta gente encojonaba ahora? ¿Cuánto que voy a decir? La creación de la Comisión Nacional de Reforma del Estado. La Comisión Presidencial de Reforma de la Justicia. La ley de presupuestos. La ley de crédito público. La ley de tesorería nacional. La ley de planificación e inversión pública. La ley de compras y contrataciones que el PRM se le encuentra muy dura y la van a modificar para ponerla más flexible. La ley de contraloría que también la van a modificar para acomodarla a sus intereses. La ley de administración pública. La ley de función pública. La ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo. Creó el Tribunal Constitucional. El Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Administrativo. El Consejo del Poder Judicial. El Consejo Superior del Ministerio Público. El Defensor del Pueblo. Por ejemplo, y yo no soy leonelista, pero los datos son irrefutables. Ahí están datos. Y el comunicador y el investigador tienen que ser objetivos. O por lo menos acercarse lo más posible a la objetividad. Podemos hablar. Pero no solamente eso. Miren qué extraordinaria contradicción la del presidente Luis Abinader. Pónganme lo que yo le envié a la tablet. Y pónganlo en vivo para que la gente lo vea. Porque a mí lo que me gusta es que la juventud anote y diga, déjame ver si esto que se llaman es cierto. Y vaya y lo investigue en diferentes fuentes para que se entere. En el WhatsApp, yo le acabo de enviar un titular donde el presidente dice, léalo conmigo. Lee, Pedro, conmigo. Presidente Abinader, dice, trabaja en la terminación de 700 obras que encontró inconclusas. ¡700 obras inconclusas! Y no que se estaba robando el país. Esa es una contradicción, presidente. Miren, en un libro que me recomendó Wilson Camacho. Sí, Wilson Camacho. El del PECA. De Andrés Baiteman y Mauricio Duce. Te dice que las cosas que contravienen tu teoría, que no son coherentes con tu teoría, mejor no la digas. ¿Por qué le estás haciendo daño a tu teoría? Si usted encontró 700 obras en progreso, ¿cómo usted dice que encontró el país quebrado y que se estaban robando el dinero? Eso es una contradicción, presidente. No sea disparatoso, no se deje llevar de lo que dicen sus asesores. ¿Por qué? Lionel lo destruyó cuando dijo, ¿cómo es posible que usted habla de la recuperación de 700 empleos cuando no se perdieron 700 mil empleos? Fueron 400 que se perdieron. Y no hay posibilidad de recuperar anualmente, ni en su mejor momento, más de 120 mil empleos anuales. O sea, ¡una locura! El presidente está hablando por boca de ganso. Y entonces cuando hay gente que anota, va e investiga, verifica, entonces vienen y lo destruyen, que es lo que pasa conmigo aquí. Por eso cuando el invitado dijo, se están tomando préstamos para pagar, yo le digo, eso es falso, porque los préstamos, cuando tú tomas préstamos para pagar, a alguien tú le estás pagando, por tanto esa deuda tiene que bajar, y eso va al presupuesto nacional. No nos crean tan tontos, señores. O sea, en el presupuesto nacional, cada peso que entra está establecido para qué va. Y entonces eso debe decir, miren, del presupuesto nacional, tanto van para salud, tanto para esto y tanto para pagar la deuda. ¡Ay, ay, presidente! Aquí hay gente que piensa, por Dios, no todos nos llevamos de lo que dicen las redes sociales sin entrar a los titulares, sin revisar la noticia, el contenido. Y entonces, fíjense ustedes lo fácil que es. ¿Qué yo decía cuando dijo, está, el Producto Interno Bruto está creciendo un 13%? Entonces, ellos, eso hay que revisarlo, porque no me parece lógico. No me parece lógico. Estamos ahorrando, que ahí es cuando se confunden ellos mismos. Estamos ahorrándole al país, que ellos, ¿cuántos millones? Claro que lo está ahorrando, si no lo está invirtiendo. O sea, oye, Pedro, esto. Tú tomas prestado 100 mil pesos para tú guardarlo, pero mientras tanto están pagando rédito. ¿Qué lógica tiene que tú tomes prestado para tú guardarlo? Porque eso es lo que están haciendo. 13 mil millones de pesos, y solamente han invertido mil millones de pesos. Y dice el invitado que estaba aquí con nosotros, se está invirtiendo en salud, pero por Dios, vea el presupuesto para que tú veas lo que se está invirtiendo en salud, porque eso está ahí. O sea, los presupuestos no es a los locos. Es que te dice, en salud se invirtieron tanto, o se van a invertir tanto, porque eso no es, eso está establecido por ley, señores. Y por eso es que a mí me da a veces esta vergüenza, cuando una gente quiere defender lo indefendible. Lo indefendible. Querer hablar de los proyectos de gobierno, o de los gobiernos pasados, es un error. Lo acaba de refrendar el presidente. Cuando yo vi esto, me reí. Pónganla de nuevo. 700 obras, dice el presidente, que encontró inconclusa, pero encontró Punta Catalina, la ciudad sanitaria, encontró 56 hospitales en la República Dominicana, algunos de ellos no estaban concluidos, y encontró la mayor cantidad de aulas de toda la historia de la República Dominicana, con quien quiera lo podemos debatir aquí y donde sea. Pero encontró el país lleno de ambulancias, de camiones de bomberos con el sistema 911. Pero encontró el país lleno de vehículos, de guardias y gente que andan en las calles con la seguridad vial. Eso también lo podemos discutir en cualquier terreno. Pero encontró el país lleno de estancias infantiles. ¿Qué es lo que va a construir Luis Abinader? El país prácticamente está construido completo en esos 20 años que ellos dicen que desfalcaron el país. Y eso lo, póngalo de nuevo para que la gente lo vea, 700 obras, que dijo él, porque yo no puedo decirse verdad. 700 obras, entonces es como tú dices, como tú dices que no encontraste nada, que no encontraste planificación, te estás contradiciendo. Tu teoría, tu teoría no es coherente, no es coherente. Pero dice el presidente, atención a la gente de San Francisco de Macorís, que ellos están haciendo 400 obras. Otra contradicción, porque en el discurso, en el discurso, el presidente Luis Abinader, míralo aquí, dice, vamos a ver, construcción, oye esto, Israel, lo que es una contradicción, por eso es que la cosa hay que anotarla e investigarla. Construcción de 434 obras, por un monto de 700 mil millones, de 70 mil millones de pesos. Míralo aquí. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que tú estás haciendo 434 obras, y por otro lado me dices que tú estás haciendo 700? Oye, ponte de acuerdo. ¿Cuál es el discurso? Incoherente. Le estás mintiendo al pueblo, y te lo dijo Leonel cuando dijiste, estás manipulando los datos para engañar a la gente, te lo dijo Leonel anoche, y te lo vengo diciendo yo aquí. Lo que pasa es que las pasiones políticas ahora están muy altas, y la gente no entiende. Pero entre años, la gente va a entender y va a decir, caramba, nos estaban engañando. ¿Que hubo corrupción? Claro que sí. En todos los gobiernos ha habido corrupción, porque eso no se puede tapar. Y no hay corrupción, y esto hay que decirlo con mucha fortaleza, no hay corrupción que no sea dirigida o apañada o con la complicidad del propio presidente de la República. Es decir, que si en los gobiernos de Balaguer hubo muertos, asesinatos, no podía suceder si no era por la dirección de Balaguer. En los gobiernos de Leonel, si había corrupción, no podía suceder si no era con la dirección o el apañamiento de Leonel Fernández. No hay forma, los presidentes lo saben todo. Igual en los gobiernos de Hipólito, igual en los gobiernos de Danilo. Por eso yo digo, si hay corrupción en los gobiernos de Danilo, y más con ese entorno que estaba cerca de Danilo, que eran sus familias, no podía haber corrupción sin la autorización de Danilo. Y por tanto, todos deben ir al mismo saco. Y ahora, no hay corrupción, óiganlo bien, con esto termino, no hay corrupción, si no es con el apañamiento y con la luz verde del propio presidente Luis Abinader. En este país, no se mueve nada sin la autorización de los presidentes. Y muchísimas gracias.